Buenas tardes, soy el abogado Marco Urgiles González y conocí a esta gran artista pretoriana para orgullo nuestro mediante el Facebook Luego nos contactamos, una persona muy seria, muy responsable que se convirtió a trabajar para nosotros y vamos a tener una casa más bonita porque recién nos estamos cambiando Hoy acaba de instalar el primer cuadro como ustedes están viendo, muy lindo, muy bonito se los recomiendo y aspiramos que continúe ella decorando nuestra casa Agradecerle Leidy, muchas gracias por su contento de hacerla y espero que estemos en permanente relación de comercio intensivo en el mundo Gracias Gracias Asi Agradecerle Leidy Agradecerle Leidy Agradecerle Leidy Agradecerle Leidy